El trap llega con nuestros artistas urbanos y en el boom del reggaetón y la música urbana empieza ese trap que es bastante alternativo y underground a meterse en los artistas urbanos que empiezan a abrirlo a medios masivos no solamente en plataformas digitales sino ya en la radio Aquí mucho antes de que Bad Bunny saliera llegaron grandes amigos como Fuete Billete y tocaron una fiesta de Vice pero eso en realidad no impactó en la escena yo creo que es más como un evento progresivo en cuanto al número de canciones, al volumen de canciones y a la influencia de las escenas es más como una cosa en cadena un poco entonces explota Bad Bunny y comienza a tener éxitos mundiales y eso permea a Colombia con distintos artistas pero no creo que haya una persona responsable, creo que es más una consecuencia de eventos relacionados Los latinos empiezan a hacer un trap un poco más erótico, más sexual, más hasta vulgar podríamos decir en otro escenario diferente al trap anglo Cambio un poco la lírica, porque ya se fue mucho más como hacia las temáticas que aborda el reggaeton sin embargo como que el trap si tiene como un, no sé, como una esencia muy de calle y muy de drogas y muy de ese tipo de vainas entonces como que igual un poco sigue en la línea O sea, igual a mí parece que es el mismo proceso que tuvo el reggaeton como cuando comenzó, o sea, una música muy de raíz, muy de gente sin mucha conexión y muy en el barrio, en el ghetto haciendo cosas que después eso llegó como a una vitrina más mainstream, más popular, se comercializó y se volvió ya un producto que ahorita uno escucha un reggaeton con Justin Bieber, que lo escucha la abuelita y no le parece malo cuando hace 10 años la gente decía que porquería esa música de pobres entonces a mí me parece que le está pasando un poquito lo mismo Yo creo que la música urbana está muy fuerte y el reggaeton empieza ya a perder su nombre y empiezan a oír ya que hablan del pop urbano o yo bauticé el popetón y eso son ya fusiones que se empiezan a hacer Entonces por eso es que hay colaboraciones como la de Justin Bieber con Luis Fonsi o sí, como esa de Chayanne con Enrique Iglesias Siento que ya la gente está dejando como de ver como un tabú muchos géneros y ya se están abriendo a escucharlos, están abriendo a ver cómo es esa vaina pues como con su experiencia a ver cómo se salpican de eso también Personas de la industria que crean contenidos ya no los crean porque vienen de un barrio o porque estéticamente les parece chévere sino porque eso genera dinero entonces el empresario diciendo meta la palabra tal o la palabra tal en una canción porque eso vende ahí es donde está el problema también El futuro del trap y más que del trap el futuro de géneros afines al trap es la experimentación personas como yo por ejemplo que producíamos cosas underground o cosas alternativas, experimentales, en fin estamos por estar más cerca de lo que es la escena mainstream, la escena digamos de consumo masivo y es precisamente porque todo el tiempo se está evolucionando porque la música está cambiando cada vez más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!